Hablar de Tegucigalpa, capital de Honduras, es referirse a un lugar de encanto donde se atesora un sinnúmero de lugares turísticos y de gran valor cultural que realzan esta cálida ciudad, que con el pasar de los años se ha ido transformando a través de relevantes obras de infraestructura. Sin embargo, aún hay muchos proyectos por ejecutar y la construcción de nuevas represas es una de ellas, según lo indicó el alcalde Nats Rías Fura. Nos sentimos con mucha satisfacción de poder servir a la gente. Imagínense medio millón de personas, qué obra más grande, social que esa, poderle llevar agua a medio millón de personas que la pagan más caro que un centro comercial. En medio de una pandemia ha sido difícil dar seguimiento a los trabajos que ya estaban establecidos. Para seguir con estas obras se necesita de mucho presupuesto. Y entendemos la crisis que vive el país, pero invito a la ciudadanía para que aproveche la amnistía tributaria que finaliza el 31 de diciembre, indicó el regidor Juan Carlos García. Recuerde que lo que nosotros teníamos para este año es de 4.500 millones. Ha habido una merma, un 48% de lo que es este tema por la pandemia. Todo el mundo, todas las empresas han sufrido este tema. Así que a nivel de país esperemos que se vaya reactivando poco a poco, vayamos volviendo a la normalidad y nosotros podamos captar. Uno de los proyectos que ha sido tan cuestionado en los últimos años es el de la vía de transporte rápido, obra que en lo que concierne a la alcaldía ya está avanzada en un 90%, manifestó ASFURA. El problema del PTR es que los tres consorcios tienen que buscar, que son SIGSA, Invermut y Cotrasa, tienen que buscar un banco que les maneje el fideicomiso para que puedan comprar los nuevos buses y la nueva tarjeta de recaudo. Eso no es compromiso municipal. Uno de los proyectos más recientes que la Comuna Capitalina desarrolló en conjunto con el Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo es la habilitación de la primera ciclovía, que funciona en el Centro Histórico de la Capital. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Lilian Flores.